si yo sé que este juego si lo utilizaron hace como no sé un mes algo así yo sé en su bien la utilización no importa yo lo estaba jugando y me parece muy bueno la utilización bueno vamos a regresar a los viejos tiempos no sé qué capítulo fue el último fue como el 5 o algo así bueno vamos a ver vamos a dar y por pasarme de haunted de staircase me dieron esta medallita para ver si con la inversa se salve pero momento no pues si tuvimos con un crack ok también me parece y si como que los botellos tienen como mejores gráficos al uso y no sólo tenemos muchos mejores gráficos no 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 bien Bien. Ah, verdad. Y agregaron a los SCP... SCP-066-173. Y... Bueno, sí, 066-173. Nunca he jugado con ellos, pero bueno. ¡Hola! 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 Quiero morir. O sea... O sea, quiero morir, por favor. La mejor arma del juego. Ah, también. Recuerda, todos los roles tienen su... ...que no es uniforme. Si aunque no lo crean, la doble barril es la mejor arma del juego. ¿Estas percibiendo parte de la� mucha? No, no lo van a lo lanzar, pero bueno. ¿Estás percibiendo? ¡F ¡Dios! Ok, no, ok, definitivamente no. O sea, o sea, no. Por favor. ¡Dios! Tengo un lag, aquí te quedas loco. ¡Dios! ¡Dios! Personnel report 2. Security guards 2. ¡Dios! 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 Probablemente de las se cent currencies�eds. Pero, 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 pero. O sea, bueno, no voy a hacer nada, ok. Yo sigo yendo a este Qué carajo Yendo a este 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 Yendo a este